Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy tengo una invitada muy especial, Debbie Brown, bienvenida. Hola Sonia, ¿qué tal? Ella es del canal Nutrición con Sabor y hoy nos va a preparar algo bien rico, ¿verdad? Pues encantada de estar aquí contigo, muy emocionada y por eso te traje una receta. Es una compota deliciosa que podemos utilizarla como acompañamiento del pavo o como relleno del pavo. Oye, pues excelente, en esta época navideña siempre hacen falta recetas saludables sobre todo porque luego le subimos mucho a las calorías y a todo, ¿no? Así es, bueno, esta receta sí tiene un poco de azúcares, pero la gran ventaja es que la podemos consumir en pequeñas cantidades y por su alto contenido de azúcares, porque los ingredientes son básicamente frutos secos, podemos consumirla durante varios días posterior a la Navidad. Entonces es una receta que nos puede durar, digamos, es un platillo duradero. Y bueno, por lo menos no estamos consumiendo harinas y esos aditivos. No, y bueno, pues en época de festividades como Navidad, pues nos podemos soltar el pelo un poco, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Entonces, aquí les traje y finalmente, bueno, son frutos, frutos y la preparación es muy sencilla. Tenemos aquí 100 gramos de pasitas, 100 gramos de ciruela pasa sin hueso, 50 gramos de chavacano deshidratado y 4 tazas de piña. La ventaja de esta receta es que se prepara muy fácil. ¿Y la piña está fresca? La piña la pueden utilizar fresca o la pueden, si tienen por ahí una lata que les sobró, la pueden utilizar también. Pues se ve bastante sencilla, así es de que, pues manos a la obra. Vamos a empezar. Bárale. Primero vamos a colocar las 4 tazas de piña en una olla honda y calentar a fuego medio durante unos minutos. Añadir una taza de agua e incorporar las pasas, ciruela pasa y chavacanos deshidratados. Mezclar continuamente durante 30 minutos aproximadamente para que no se pegue. Añadir más agua si fuera necesario y dejar cocer unos minutos más. Servir inmediatamente. Ay, Debbie, pues esto se ve buenísimo. Sí, pues vamos a probarlo. Bueno, pues órale, manitas a la obra, pásame uno. ¿Cómo ves? Increíble. Hasta como postre me gusta. ¿Qué tal con un helado de vainilla? Calientita la compota, también es otra idea, ¿no? Claro, claro. Aquí les dejo la liga de nutrición con sabor, no dejen de suscribirse. Muchas gracias, Debbie. Gracias a ti por la invitación. Pues aquí tienes tu casa. Muy amable. Feliz Navidad a todos. Pásenla bien. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir. En el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla. Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima.